hola cómo están todos espero que estén muy bien y bienvenidos a su alca news favorito y bueno como siempre pues ya saben que en cada vídeo informativo hablamos de muchas cosas así que estar atentos de principio a fin también quiero agradecerles a los miembros del canal muchísimas gracias por su apoyo y a los que son nuevos bienvenidos a esta familia para el día de hoy tenemos algunas novedades será un vídeo bastante cortito pero ya saben cargado de información ustedes saben que ayer se había colocado esta encuesta en donde la gente de infiniti pues estaba preguntando qué es lo que queremos si queremos shoot house shipment o los dos mapas al mismo tiempo para lo cual pues ya desde este momento por si no lo sabían está disponible esta actualización en el cual en el multijugador tenemos los dos mapas habilitados que es justamente lo que la encuesta arrojó como resultado y aquí lo pueden ver así que de esta manera la lista de partidas se acaba de actualizar tenemos estos mapas tenemos cyber ataque bounty y también en words on 2 mini royal en tríos y el battle royal de siempre en escuadrones tríos duos y solos así que esta es la actual lista de partidas que tenemos disponible desde este momento aparte pues quiero presentarles estas imágenes que esto no es algo oficial simplemente esto lo realizó un artista en el cual muestra este concepto de el actual mapa de almazda en un ambiente en nocturno no quiere decir vuelvo y repito que esto sea oficial sino que simplemente vemos cómo sería este actual mapa pero en la noche aparte de que en esta segunda imagen también podemos ver algo de lo que es este concepto que quiere entregarnos este artista que no tiene nada que ver con activision no trabaja para lo que es mother warfare 2 ni words on 2 así que esto pues es simplemente hecho por una persona que le gusta mucho lo que es call of duty bueno les pongo estas imágenes porque quien sabe y más adelante en las próximas temporadas esto se vuelva trascendental llegue a ojos de lo que es activision llegue a ojos de infinity o raven software y por ahí pues nos estén entregando el mapa que tenemos actualmente pero en la noche ya sucedió en words on 1 quien sabe y lo tengamos más adelante o en las próximas temporadas así que voy a dejarles aquí con este detalle con esta novedad y obviamente si es que se da a futuro pues regresaremos a este vídeo los créditos totalmente para él ahora fijarse en este dato muy importante es bastante curioso lo que se puede encontrar en su momento pues ustedes saben que edificio 21 les estaba comentando aquí en el canal que se trataría de lo que es la zona de verdanks pero después de la destrucción esto pues en base a lo que se ha podido encontrar en ciertas referencias dentro de este mismo mapa o dentro de esta misma zona cosas que se han ido observando y algunas filtraciones han dado como resultado del hecho de que la gente diga que se trata de verdanks después de la destrucción pero hay una referencia mucho más contundente y fijarse estas imágenes corresponden a la cinemática final en donde bueno se vio que iba a ser lanzado este misil de pronto pues estábamos en la máquina o en la zona donde se ponía cierta clave luego llegaron los demás operadores para impedir todo esto y fijarse en la referencia que tenemos aquí la misma zona que se pudo ver en aquella cinemática es el mismo lugar que lo encontramos en lo que es edificio 21 ni más ni menos que es la misma zona tenemos la misma máquina los mismos números todos estos detalles son idénticos son iguales y por ende pues la gente ahora mismo está especulando que esto es una reconstrucción de lo que en su momento obtuvimos como es verdanks claro que aquí lo plasman directamente para wordzone 2 pero realmente es un detalle curioso es una referencia bastante contundente de lo que se vio en wordzone 1 a lo que tenemos en wordzone 2 así que bueno por ahí mucha gente dirá que se utilizó ciertos assets de lo que fue en ese momento la anterior versión y lo reutilizaron para wordzone 2 pero prácticamente vemos que según la historia según el lore de lo que es el juego pues vemos que esto es como una especie de reconstrucción que es lo que se está mencionando y por ende pues la gente está diciendo que esto es el verdanks después de la destrucción pero bueno nada más quería dejarles con estas imágenes juzguen ustedes es idéntico es lo mismo solo que bueno estamos en otra versión diferente esto es lo que quería comentarles la verdad que está bastante interesante esperemos a las noticias de la próxima semana si esto ha sido un aporte para todos ustedes como siempre pues no se olviden de reventar ese like suscríbete al canal si eres nuevo por aquí sígueme por redes sociales si quieres apoyarme puedes hacerte ahora mismo miembro del canal y nos vemos en la próxima con más chao chao